Libertad, 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 gritó una multitud eufórica cuando María Corina Machado subía a un camión para un discurso de campaña. La principal opositora venezolana está en campaña para enfrentar en las urnas al presidente Nicolás Maduro el 28 de julio, aunque las autoridades la han vetado. María Corina Machado está determinada en ser candidata a la presidencia de Venezuela. La opositora está en campaña para enfrentar en las urnas al presidente Nicolás Maduro el 28 de julio, aunque las autoridades la han vetado. El gobierno la acusa de corrupción y de pedir una invasión extranjera. Machado niega las acusaciones y evita mencionar la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, una sanción que considera inválida e inconstitucional. Machado arrasó en octubre pasado en las primarias de la oposición. Si pudiera participar derrotaría Maduro y pondría fin a 25 años de chavismo por amplísimo margen según las encuestas. Cada día a la vez, cada día a la vez. Yo sigo haciendo mi trabajo y ustedes lo ven aquí. Cada día más gente, cada día más fuerza y el régimen cada día más débil. Yo creo que Maduro tiene que pensárselo muy bien, pensárselo muy bien, porque cómo queda él frente al país y al mundo si bloquea la ruta electoral. Maduro aspira a un tercer mandato de seis años. El presidente llegó al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez y fue reelecto en 2018 en unos cuestionados comicios bajo denuncias de fraude y con la coalición opositora inhabilitada. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y en nuestras redes sociales noticias rnn.